Sí, hola, buenos días. Sí, a partir de hoy, y de acuerdo a la cantidad de vacunas que nos vayan otorgando, vamos a hacer la vacunación ya en nuestro vacunatorio del hospital. Bien, para mostrar a los vecinos, entonces, es en esta zona del patio del hospital, entonces. Bueno, hay un tencho también por si hay cuestiones del clima que nos favorezcan. Sí, por supuesto. Incluso ahora, en estos momentos, vamos a colocar las sillas, como siempre. En estos momentos no hay tanta demanda, la gente se ha vacunado ya hace unos días atrás, así que pensamos que no va a haber tanta cantidad. Y bueno, a medida que vayan llegando más vacunas y que tengamos la necesidad, vamos a condicionar en el quincho del polideportivo y vamos a ubicarnos allí. ¿Por qué? ¿Porque el sumo ya se comienza a usar para el colegio? No, por lo que te decía recién, la demanda ya, esa demanda tan grande que hubo en su momento, no la estamos teniendo. Entonces, llevábamos todo, trasladábamos todo un equipo de personas y de insumos, que en este momento no es necesario, que lo podemos manejar en nuestro vacunatorio del hospital. Obviamente, a medida que se nos vaya complejizando la situación, tenemos el quincho del polideportivo, donde seguiremos vacunando allí. ¿Hoy hay a demanda todas las vacunas o cuántas? Sí, hoy hay a demanda a partir de las 17 horas y hasta las 20 horas aquí en el vacunatorio del hospital. Así que todas aquellas personas, todas primeras, segundas, terceras dosis, están todas a disposición. No hace falta estar inscrito en el ciudadano digital ni tampoco que lo llamen. Así que estamos a disposición de todos aquellos que necesiten vacunarse. Recordar que de la última dosis debe haber pasado cuatro meses para recibir la tercera. Cuarta dosis se está hablando, ¿no? Como lo decíamos la semana pasada. ¿Se habla en estos días? Sí, se está hablando, pero nosotros todavía no nos han notificado. Así que, ni bien tengamos algunos datos específicos, los vamos a comunicar para que llegue a toda la población. Hay algunos lugares donde dicen, si no tiene el esquema completo, no puede ingresar o demás. ¿El esquema completo se le dice dos dosis o tres dosis por el momento? Mira, depende porque como es por fecha, o sea, hay personas que van a tener el esquema completo, son las dos dosis porque todavía no tienen la fecha para recibir las terceras dosis. En este caso, las escuelas, por ejemplo, no van a solicitar, no va a haber este pase sanitario, así que invitamos a la gente que por favor se acerque. Ya llevamos más de 14.000 personas vacunadas, ya con segundas dosis. Y nos faltan realmente hacer que lleguen las vacunas por las terceras dosis, pero que está íntimamente relacionado en los tiempos. O sea, tienen que pasar cuatro meses de la última. No es porque la gente no se esté vacunando. Realmente nosotros en la comunidad tenemos que destacar que hubo mucha adhesión a la vacunación. ¿Algo más para informar de la jornada? Hoy se va a repetir, hoy lunes, ¿y qué otro día más de la semana? Hoy, esta semana, está garantizado hoy lunes. Es muy posible que en la semana nos lleguen más vacunas, las cuales vamos a ir informando día a día, ¿sí? Por el momento de lunes, entonces, de 5 a 8 de la noche, 5 de la tarde, 8 de la noche, todas las vacunas disponibles. Todas las vacunas disponibles en nuestro vacunatorio del hospital. Gracias, Fabi. No, gracias a ustedes. Fabián Rivera, de Desarrollo Social y Salud, en el patio del hospital, precisamente en el vacunatorio del hospital de la comunidad de Rinaldo Maino, donde hoy, desde las 5 de la tarde, van a recibir a los vecinos que deseen vacunarse, deseen recibir segundas, terceras. ¿Hay algún vecino que pueda recibir la primera hora, que esté en medio indeciso? Sí, por supuesto. ¿Hay vecinos que están recibiendo primera dosis? Sí, muy poquitos, pero sí llega gente con primeras dosis. Sí, sí. Bien, gracias. No, por favor. Gracias.